Gracias por la invitación, para mí es un honor estar con todos ustedes. Y acá estamos, Jocho, en el día después, no te voy a mentir, amargado, triste, porque me faltó tan poquito, tan poquito, que me duele, me duele lo que pasó ayer. Ayer fue un día duro para mí. Me cuesta ver el lado lleno del vaso porque, bueno, todavía sí siempre fui muy competitivo y perfeccionista. Siento que esa maniobra en la cual pasa lo que pasa, viste, como ustedes saben perfectamente, a veces en automovilismo, por esto tenés un abandono y por esto podés lograr un gran resultado, a veces haciendo casi lo mismo. Entonces, esa sensación tengo de que faltó tan poquito y fue nada lo que me hizo perder el control del auto, que no te voy a mentir que estoy un poco triste, un poco amargado.